Es chulo por robarme un tema, te voy a poner el dedo, déjamelo, déjamelo, pero no lo, también lo echamos, como era, lo voy a hacer, fue chulo, yo no quería hacer esto en verdad, te lo juro, yo no me gusta hacer esto, pero el género está a falta de disciplina, disciplina, siempre te tuve respeto, es el niño chulam, pero el respeto que ya perdiste, por robarme seres, tú estás loco, todos los temas que tengo son propios, tú saltando arriba, los chamacos, está igual que el choco, carré ping, ping, el dedo hasta que suelte el ping, por rapiar con esta técnica, el chulo le falta un team, carré mascotín, trepa de venderle el super ring, que tú tienes flow de balo, te hace ring, ya no tienes fin, tú te escaro, acepta los re malos, pero un tema que está bueno, va a matar estas opinas, te la prende, ay tito, que clase manejo pelirical, ajelito, buscando a quien pa' que te defiendo, se hacen llamar artistas, pero en realidad son cabos, está de buscar dinero, venden su moral, son sapos, yo no vivo a Blasco Barney, la tercera parte chavo, pero rimando soy bueno, nunca empate, ey, tú estás loco, ayudan a los nuevos cuando tienen beneficio, en la realidad no le importan los sacrificios, tienen que comprar todas las páginas de internet, seré quejo la que pinga, ey, mi respeto pa' la Rizón, pa' todos los chamacos que están locos por pegar una canción, los mismos chamacos que ustedes están cazando, y cuando pegan un tema tú los ves preguntando, yo los estoy dejando, por eso yo no duermo de noche trabajando, artistas como el chulo, estreja cero, suelte en bando, pa' que busque 170 compositores, no me importa a mí, ya yo prendí los motores, yo, te es un tirapela, apriete el culo, cambie 12 por el 13, que tú tienes más de puta que de chulo, ya tenés frustrado el público, cantando lo mismo, tú me aferrar el fun el choco, yo me aferrar el fun yo mismo, tiempo frío no llega pa' los campismos, tú me aferrar el fun el choco, yo me aferrar el fun yo mismo, ay, chula, coña chula, es espantantismo, tú me aferrar el fun el choco, yo me aferrar el fun yo mismo, ay, yo, te gusta la ensaña, tú me aferrar el fun el choco, yo me aferrar el fun yo mismo, y el choco fuera el novio, a mí no me engañen, tú me aferrar el fun el choco, yo me aferrar el fun yo mismo, No me importa si es Martí, me apoya en su página Sin la descarraga de Choco, me apoya en su página Si es Gran Fernández, me apoya en su página No me importa porque ya son traigas Sin mi chelito, ando chiche, me apoya en su página No me importa porque ya son traigas Partida de descarraga Si no quiere promocionarme, es mi bichote con las páginas A mí no me hace falta promoción Niño, yo la pago cuando yo quiera, pichón Le descarta el requetón, perro hipa, genera respeto Y hay unos cuartos que están obsoletos Genero con plata, estoy loca por caerle en un percance Que en ninguna jarra voy a chance Y sé que cuando escuchan a loco les da para estudiar Pero que esto no se estudia con que esto se me hace Chulo, te asusté un ratico, pero es chulo Jarrán, me di cuenta que tu nombre rima con culo Culo vienes de los primangulos, de apellido Felo Pelo, voy a rimar tu culo con tu pelo Pelo, tú estás fuerte, pelo en la cabeza Mira el papelazo que yo estoy haciendo sabiendo que tú eres fresa Ya, a mí directo me da pereza Pero bueno, tú eres copiador de naturaleza Vamos a ese chulo, se me estresa Jajaja Salve, menor ¡Gracias! ¡Gracias!